...media cebolla, el pimiento verde muy picadito, un poco de comino... ...creo que entra un poquito de fresco... ...como cuatro cucharadas de aceite de oliva... ...tranquilo, estoy con Grupama... ...bueno, bueno, buenísimo... ...tienes algo... ...luego, por último, le agregamos un poquito de vinagre de módena... ...seguro que sigues tu hogar en las mejores manos, Grupama...